El caso Medusa ya se entregó el expediente de la acusación formal en contra de Jan Alain Rodríguez, el ex procurador general de la República, y un grupo de ciudadanos. Bueno, entre esos ciudadanos está una empresa que preside un hijo de Lisandro Macarrulla, quien es el ministro de la presidencia, y muchas personas o algunas personas han planteado que él debería de renunciar, o que el presidente debería de pedirle la renuncia. Lo primero es que es un expediente en el que no está Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia. Está una empresa que preside su hijo, número uno. Número dos, tendría que ir a un tribunal y que ese tribunal decida la responsabilidad o no en los hechos que se le imputan al hijo de Lisandro Macarrulla. Esto tiene que ver con los lotes que se entregaron para la construcción de la nueva cárcel de la Victoria, y donde ha dicho un ingeniero ligado a esta acusación, de que efectivamente le pedían un 20%, incluso en el primer pago, del valor total de esa obra, o del lote que le correspondiera a un ingeniero. Pero, ¿debería Lisandro Macarrulla de renunciar, o debería el presidente de la República pedirle que renuncie? ¿Y por qué? Ah, bueno, porque su hijo está involucrado en una actividad ilícita. Bueno, pero no es él, número uno. Número dos, eso ocurrió antes de este gobierno. Por tanto, este gobierno no tiene por qué tomar una decisión, ni Lisandro Macarrulla tampoco. Pero vamos a ponerlo sencillo. El gobierno dice, bueno, sí, pero de alguna manera tiene que ver. No, no es que no es así. Es que no se puede jugar con la honra de una persona, pero menos con la imagen de un gobierno. Un gobierno que no había subido, y segundo, un hombre que no era ministro. Pero además, un hombre que no está en el expediente. Pero el caso más sencillo, sí, pero su hijo está involucrado. Muy bien. Y si el hijo suyo mata a una persona, ¿a usted hay que meterlo preso porque el hijo suyo es un asesino? No. Yo aprendí desde que era un muchacho, y me lo enseñó Negro Veras, que somos familiares de sangre, pero no de hechos. Es decir, cada quien en la justicia responde por lo que hace. Pero no puede llevarse a cabo un familiar porque su hijo, o porque su tío, o porque su papá es igual. Si el papá mata a alguien, ¿y por qué tiene que ir preso el hijo? Entonces yo creo que lo que hay que esperar que las aguas bajen a su nivel, que ese joven pueda demostrar que no hubo tal irregularidad, y aún no lo demostrara, y fuera culpable, no tiene que ver su papá con nada de eso. Pero mucho menos este gobierno, que no había surgido en ese momento, porque estamos hablando de varios años atrás. De manera que quien se sume a ese pedido le está haciendo un gran daño a Lisandro y un daño a este gobierno. Y eso no es bueno ni es sano para ninguna de las partes.